Hola amigos, bienvenidos a este video donde estaremos hablando de cómo conseguir lo que estás viendo aquí en pantalla de Fall Guys. Así que, vámonos con los primeros pasos. Recuerda ver el primer comentario que está fijado aquí. Por seguridad del video hay cosas que no voy a mencionar porque me lo dan de baja y yo ya tengo un strike. Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a los ajustes de nuestro juego. Le vamos a dar a perfil y aquí como ves dice desvincular cuenta de Amazon porque yo ya lo vinculé. Te va a parecer que tienes que vincular tu cuenta y vas a seguir los pasos. Tienes que meter en Google una dirección que es www.amazon.login, algo así que te tienes que enlazar. Metes un código, bueno, no lo voy a poner en este video para no hacerlo muy largo. Simplemente te vas a loguear aquí y vincularías tu cuenta de Fall Guys con la de Amazon. Una vez que ya tengamos listo esto chicos, vamos a irnos a Google porque miren, aquí incluso aparece Recompensas de Amazon Prime. Atentos a estar observando bien el comentario que está fijado. Así que nos vamos a Google y vamos a escribir lo siguiente. Bien, lo primero que vamos a buscar es ver si realmente está el paquete. Tienen que asegurarse de todo eso. Y vamos a buscar aquí arriba Fall Guys Prime Gaming o Fall Guys Amazon Prime como ustedes quieran. Pero aquí te aparece esta página llamada gaming.amazon.com. Le vas a dar aquí a click. Recuerda que te lo voy a dejar en la descripción como quiera. Y como ves, sí está el paquete, el cual es el que estamos viendo aquí en pantalla. Y tiene estos tres objetos, tres cosméticos, claro que sí. Pero aquí vas a decir, oye, ¿cómo lo voy a poder reclamar si yo ni siquiera tengo Amazon Prime? Bueno, mira bien el comentario de que está fijado y solamente presta mucha atención. Si nosotros buscamos Amazon únicamente en Google como lo estás viendo aquí en pantalla, nos vamos a la página que se llama Amazon Prime Video. En este caso, incluso si tú bajas, si tú bajas aquí te aparece que vas a tener el Amazon Prime, pero te está dando esta oportunidad. Hay muchísimas cosas donde tú puedes ver los tutoriales. Así que recuerda ver bien ese comentario de la descripción. Yo una vez que lo hayas logrado, chicos, sin necesidad de hacer mucho rollo, simplemente le vas a dar aquí. Pero ojo, primero te tienes que loguear. En mi caso, yo ya lo hice. Y aquí simplemente le vas a dar a canjear y listo. De esa manera tú vas a poder estar obteniendo en el juego el cosmético de manera gratuita y te estaría llegando instantáneamente. En serio, no les puedo subir el tutorial de cómo conseguir eso porque me pueden banear nuevamente y ya no estoy y estoy en rojos, chicos. Pero pues nada, espero que les pueda servir esto, que funcione. Recuerda unirte al grupo de Facebook oficial de Fall Guys que tenemos, que también está en la descripción. Y pásate a las partidas privadas en mi canal de Twitch que también te lo dejo aquí en la pantalla. Así que nos vemos en la próxima.